¿Sangre o plasma? El procedimiento para los donantes es prácticamente el mismo, pero su proceso y uso es totalmente distinto. El plasma es un componente que sólo conserva los glóbulos blancos. Ani Tejada tiene más sobre la importancia de estas donaciones. Se trata de la campaña La Solución Está en Nosotros, lanzada por investigadores médicos, empresas de salud, incluso sobrevivientes de COVID-19, que buscan incentivar a pacientes que han rebasado esta peligrosa enfermedad a donar su plasma convalesciente para salvar a pacientes en estado crítico producto del COVID-19. Patricia Loera es una donante. Vine a donar la plasma para que mucha gente se pueda aliviar más rápido. Pero, ¿de qué se trata exactamente el plasma convalesciente? Conversamos con el Dr. Scott Wright, de la clínica Mayo, y quien ha liderado estudios al respecto para la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA. El plasma convalesciente es la sangre que podemos tomar de los pacientes que se han recuperado de COVID y que contienen muchos factores inmunes que pueden ayudar a pacientes particulares a recuperarse rápidamente. Hasta el momento es el único tratamiento disponible para esta pandemia, ya que se desconoce la fecha exacta en que esté disponible una vacuna. El proceso de donación es seguro y rápido, dice el Dr. Wright. Realmente no hay riesgos de contraer el COVID-19 ni debilitar el sistema inmunológico. Si donas un plasma o par de plasma, el cuerpo naturalmente produce anticuerpos y factores inmunes mucho tiempo después que te recuperas. Y las unidades de plasma donadas serán recuperadas rápidamente por el cuerpo de manera natural, agrega el científico. El tratamiento con plasma convalesciente se remonta desde 1918 con la pandemia de la gripe, recuerda al especialista. Y ha sido utilizado varias veces en el siglo XXI contra MERS y SARS, ébola y otras cosas. El tiempo entre la recuperación del COVID-19 y hacer la donación en general es de cuatro a seis semanas. En el caso de Patricia, donar su plasma es una manera, además de salvar vidas, retribuir lo que hicieron con su esposo, también sobreviviente del COVID-19. Así como ayudaron a mi esposo, nosotros ayudamos a alguien más para que su recuperación sea más rápida. Gracias.